A medida que los casos de COVID-19 comienzan a llegar al punto máximo en algunos países, los gobiernos están hablando de reabrir sus economías. A pesar de que los casos en algunos países puede que parezcan haber alcanzado el punto máximo, una vacuna tardará meses y existen riesgos de una segunda ola de infecciones. Sin embargo, para muchos trabajadores no esenciales, los esfuerzos de estímulo del gobierno no satisfacen sus necesidades. Mientras tanto, industrias completas están siendo aplastadas por la inactividad económica. Entonces, ¿cuáles escenarios pueden ocurrir? Puede que haya más ayuda gubernamental para los que no pueden regresar al trabajo y continúan teniendo dificultades. Los prestamistas puede que retrasen los pagos u ofrezcan subsidios. Las empresas y las escuelas puede que reabran con capacidad limitada u opciones de clases en línea. Quienes pueden trabajar desde la casa seguramente continuarán haciéndolo. Básicamente, muchos países están en diferentes puntos en la línea de tiempo del coronavirus. Cualquier estímulo o regulación dependerá de datos y será decisión de tu gobierno implementarlo. Cualquier cosa que pase, asegúrate de estar informado y sigue las guías de los funcionarios de salud locales. Mantenerte a salvo es la mejor forma de que se recupere nuestra economía.